¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de modificaciones y de preparaciones y de armar, reparar vehículos, en fin. Hoy con una noticia mala y una noticia buena al mismo tiempo porque el motor de la camioneta definitivamente está mal, no es algo que sea fácil de reparar entonces llegué a la conclusión de que voy a tener que cambiar. ¡Hey, watch! Aquí no voy a estar lleno de ese motor. El motor está funcionando perfecto. Así que ahora tengo que empezar a buscar dónde encontrar un motor que pueda llegar a colocarla a la camioneta. ¿Dónde puedo encontrar? Tal vez un LS. Un lindo LS. ¿Dónde puedo encontrar un LS? ¿Ustedes ven a Bebe Jaguar? ¡Sí, ahí está! ¡Ah! Hay uno acá. La verdad es que ya lo habrán visto de repente tal vez de fondo en alguno de los videos pasados. Es un motor que ya lo había comprado hace un buen tiempo, antes de comprar la camioneta incluso, incluso antes de saber que iba a comprar la camioneta. La idea original era tal vez colocarlo al Mustang, pero creo que el motor va a quedar así original como está. Y este 5.3 V8 de camioneta podría ir perfectamente en la Chevrolet C1500. Vean el día que fui a buscar el motor. Ya estoy en la dirección que me pasó la persona, pero es un condominio. Así que vamos a ver qué pasa. Y sí, acá adentro del condominio, en un garage, había un motor LS 5.3 guardado. Así que ahora solamente queda llevar, empezar a desarmar y ver qué tiene adentro. Cosa que no importa demasiado, porque no va a quedar original. Mi pequeño rincón de trabajo. Por lo menos veo que el motor está bastante completo, que es lo que me interesa. Básicamente el block es lo único que quiero. Tiene todos los accesorios interesantes, así que ya va a ser cuestión de sacar, desarmar todo y ver después a qué puedo ponerle. Entonces ahora mismo la idea principal es, primero que nada, esto es un motor que no tengo idea también del estado en el que está. Entonces no lo voy a colocar sin antes abrirlo. Para poder hacer eso, obviamente tengo que desarmar completamente. Voy a revisar casquillos de biela, casquillo de bancada, los casquillos de la leva incluso. Es muy importante revisar en esta clase de motores. Y ya que estoy desarmando todo, voy a aprovechar a hacerle unas cosas, ¿no? Y no, va a depender 100% de qué es lo que encuentre dentro, qué tanto voy a hacerle. Así que empecemos. Este motor vino con el cableado completo, incluso la computadora. Estaba bastante completo, simplemente faltan algunos cables de bujía. Las bujías incluso están todos ahí. El dueño, el que me lo vendió, ya me había dicho que había utilizado para un amigo de él. De una camioneta chocada. Así que bueno, vamos a empezar a desarmar y vamos a ver con qué nos encontramos adentro. Primero que nada, sacar todo el cableado de la computadora. No, no se va a quedar con la computadora original tampoco. Y luego sacar múltiples admisión, múltiples escapes, por si decido colocar algo un poco mejor. Y luego también terminar sacando todos los accesorios, toda la parte del frente. Y luego las dos tapas, quiero abrir el motor completamente. Eso es un requisito de hacerlo en este motor para poder sacar el árbol de levas que está por aquí detrás en el medio, que tiene que salir por el frente. Pero para poder hacerlo hay que sacar las tapas, sacar los botadores, hay que desarmar bastante. Bueno, primera parte ya terminada. Ya sin ningún cable del motor, solamente aquí tiene un pequeño mazo que va a un solo conector de las rodinas. Eso voy a dejar todavía, voy a sacar el soporte completo. Y el mazo completo ya afuera. Me impresiona realmente el peso de todo esto. Bastantes cables, no sé si de más o por qué realmente tiene tanto peso. Pero sí, realmente, pero de todas maneras realmente me impresiona el estado de todo. Todos los conectores enteros, no está roto. Se nota que no jugaron con el motor que nadie lo había tocado aún. Generalmente lo primero que se rompe al tocar un motor son algunos conectores que son difíciles de desconectar, los seguros principalmente. Ahora mismo ya hay algunos rotos lastimosamente. Pero de todas maneras no voy a usar ese cableado más. Voy a poner un cableado nuevo, no se preocupen de eso. Así que bueno, voy a empezar ahora a desarmar ya toda la parte mecánica para tratar de alivianar esto. Quiero llegar hasta la leva, que es básicamente toda la parte del freno del motor y llegar a ver los pistones. Una de las primeras cosas que quiero sacar son entonces las bobinas. Simplemente porque ocupan mucho lugar. Probablemente voy a utilizar de vuelta las bobinas originales. Las bobinas originales de LS son bastante buenas. Así que no creo que sea necesario reemplazarlas para el nivel de potencia que pretendo todavía. Dependiendo de que haya dentro del motor. Y dentro del motor hay malas noticias que hay que reemplazar muchas cosas. Voy a reemplazarlos ya seguramente con pistones buenos o bielas buenas para poder generar ya bastante potencia. Pero siempre pensando en un proyecto para poder disfrutarlo de seguido, no solamente para carreras. Voy a reemplazar las bobinas. Bobina afuera. Quiero quitar el múltiple escape. Eso me va a decir mucho del estado del motor. Como están los cilindros individualmente. Si están mojados con aceite. O no. Ya se rompió el tornillo. Por el segundo. Van a haber muchas cosas que se van a romper. Segundo tornillo roto. Seguimos rompiendo cosas. Paciencia para sacar el nudo. Por lo menos. Me impresiona lo fácil que salió esto. Y no veo ningún O-ring que tenga aquí. Para sellar con la admisión. Está duro. Voy a utilizar la pistola neumática. Voy a utilizar un adaptador. Voy a ver si es 3 octavos. No, no es 3 octavos. Es 10 milímetros. Solamente para asegurar. De todas maneras, como voy a hacer fuerza. Tuvo hexagonal. Importante que sea hexagonal. Voy a ver si es 1 octavos. Voy a ver si es 1 octavos. Voy a utilizar la motel. Me encanta esta herramienta. Atrás. Ups No calculé que está la varilla de aceite Nada más estirarlo y sale Me encanta Déjenme mostrarles qué es lo que me encanta Déjenme traer una luz Déjenme sacar un ratito la junta de escape Para que puedan ver mejor qué es lo que me encanta Vean el color Creo que ahí van a poder verlo bien De las salidas de escape Se ve seco Seco Y negro Están todos bastante Bastante bien Como quemaban todos los cilindros Por lo menos este lado Obviamente Pero eso me da la pauta de que Estaba trabajando bien el motor Y no estaba quemando aceite Una cosa que sí ya vi Aquí tiene un tornillo Está suelto La tapa Voy a tener que ver cómo repararse Nota incluso que estaba perdiendo Ya escape por aquí Así que bueno Es el único detalle A tener en cuenta Luego el motor se ve realmente impecable Quiero sacar la tapa de balancín Para ver cómo está por dentro Al sacar la tapa de balancín Voy a saber exactamente el estado del motor Por dentro Sé que estaba quemando bien Veremos cómo está el aceite Me va a dar una pauta De saber si es que el motor fue Se mantuvo Con buen aceite o no Y si se le hizo un cambio regular de aceite Obviamente es normal Encontrar Alguna cantidad de aceite Quemado O cosas así Va a depender 100% de El mantenimiento Pero Esto me va a dar una idea De que Con qué me voy a encontrar dentro Fuera Y Me impresiona Lo limpio Que está todo aquí Eso es algo bastante bueno En comparación al motor De la De la camioneta Por ejemplo Aquí tiene un poco de grasa Como si fuese Una mezcla de cosas blancas Eso puede verse A que el motor Es posible De que Pase un poco de agua Al Que esté quemando Un poco de aceite Debido a la Junta A la tapa motor Es muy normal En los LS Tener problemas Voy a poner Junta A tapa motor Nueva Una buena De metal Y también Tornillos Mejores Es algo requerido Para este motor Pero realmente Me Me agrada Me agrada Ver todo entero Y bastante Mejor estado Que el motor De la camioneta Así que Ahora voy a hacer Lo mismo Trabajo En el otro lado Y luego Vengo para el frente La primera Modificación Que voy a hacer Coloqué de vuelta La tapa Para que no entre Suciedad Que no se me caiga Nada Voy a sacar Esto Y yo sé Que La tapa Puede ir directo Y es bastante Más pequeño Detalles Que uno aprende Con el tiempo Uno de los Trabajos Más difíciles De todo esto Es sacar El ventilador ¿Por qué? Porque tiene Una tuerca Grande En el medio Que gira Loco Con la polea Entonces Intento Tajar aquí La polea Gira Porque aquí Tiene un embrague Para el ventilador Entonces Una de las únicas Opciones Es trabar La polea De alguna Forma Cosa que todavía No lo encontré Como Estoy pensando Ahora mismo No sé Para qué Quiero sacar El ventilador Si voy a cambiar La bomba Que implica Que no necesito Sacar el ventilador Podría intentar Sacar la bomba Valar Bueno Miren lo que es esto Al eliminar esto Ya tengo Como 30 caballos Más Del peso Pero no puedo Eliminar Tiene que tener Bomba de agua Puedo poner Una eléctrica Tal vez Pero no Voy a colocar Una normal Tiene un termostato Y miren El estado Del termostato Incluso Veo los conductos De agua Está todo Muy bien Eso me da Aún más esperanza De que Este realmente En buen estado El motor El alternador Me llama la atención Que los tornillos Estaban flojos Y no tiene Pinta De tener La misma Suciedad Del resto Del motor Así que Me da La impresión De que Esto no va A funcionar Esto va a ser Pesado Increíble El tamaño De todas Estas piezas Miren lo pequeño Que va a quedar No un motor Ahora Prácticamente Lo único Me falta Sacar El múltiple De admisión Eso es todo No se ve nada De otro mundo Por suerte Está todo Bastante bien Vamos todavía Bueno Voy a tratar De sacar las dos tapas Veremos que encuentro Debajo de eso Miren lo que encuentro Debajo de las tapas Bueno Y después De unas noches Caóticas Hice un desastre En el garage Tengo que ver Cómo limpiar Todo esto después Pero bueno Todas las partes Ya fuera del motor El motor Ya completamente abierto Me gusta Que internamente El motor Se ve bastante Bien Esta rueda Fónica Es una Porquería 24x De LS Ya veré Qué hago Con eso El cárter Si se ve Un poco Que tiene Restos Así de viejo Pero nada Complicado Aparte El frente También ya Desarmé La distribución Tengo que sacar La leva Vieja Bomba de aceite Voy a poner Nueva También Y los cilindros Increíblemente Déjenme Traer Una luz Quiero que vean Cómo los cilindros Están Perfectos No tiene Ninguna Rebarba De nada Así que Puedo Simplemente Limpiarlo Todo Desarmarlo Cambiar La leva Las tapas También se encuentran Bastante bien Cambiar Resortes De válvulas Todo el kit Que implica Básicamente Lo que es la leva Y Bueno Básicamente Empezar a poner Todo esto De vuelta Junto Ahora Lo que voy a hacer Es A lo que es difícil De filmar Voy a limpiar Todo esto Porque Eso va a ser Un trabajo Bastante sucio Principalmente Aquí en mi casa Si estuviese En un taller O en algún lugar Donde puedan suciar Es un poco más simple Pero aquí no tanto Así que voy a limpiar Todo esto Y una vez que esté Todo limpio Y todo preparado Para empezar A armarlo Van a ver Como es el proceso Armado De un motor Para poder hacerlo De la manera De la manera Más quisquillosa Posible Para que quede Todo bien Así que No se esperan Al próximo capítulo Que va a estar Muy interesante Creo yo Para aprender Toda esta parte Porque desarmar Un motor Siempre es fácil La parte de armarlo Es donde a veces Cuesta un poco Así que los espero La próxima